Me rompí el brazo y no lo podía mover Total que en mi terapia, que apenas podía mover los dedos Incorporé el control del Xbox Así empujándolo, con la barbilla, con lo que fuera En vez de preocuparme por el trabajo, por la escuela Entonces ahí supe que estaba mal De mis facultades RIPLEY I'm Samuels I work for the company It's about your mother We think we may have found her, Amanda A commercial vessel The Anisidora Has recovered what we believe to be The flight recorder unit of the Nostromo Where? Zeta Reticula What did it tell you? We don't know The unit was taken to Sevastopol Station It's proprietorial material So the company wants it to be collected As soon as possible Sevastopol's a supply depot in the region It's a permanent free port I know what it is Transit's arranged There's a courier ship called the Torrens Heading out that way in two days We're going to travel out We? Me And another exec And you If you're willing We're going to travel out 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 Ah, Ripley. Samuels, ¿crees que te fuiste muy early? Bueno, no necesito mucho dormir como el resto de ustedes. Yo estaba solo inspeccionando las instalaciones de Torrens, un barco bien mantenido. Yo entiendo que es un modelo muy similar. El Nostromo. Sí, M. A más tarde, pero cerca de la inspección. Yo trabajé en el trabajo de ingeniería en barcos como este. Claro. Creo que necesito esto más que tú. Ready. On three. One, two, three. Axel, behind you. What? Fuck you. Get here now. I've got the thieving son of a bitch. You bums think you can take what you want? Get up. I've got the tock. Baggy. Creo que eso lo 파go. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No!